Lo primero, en cualquier instancia solar térmica, un concepto muy básico, ¿qué es energía solar térmica o qué entendemos por energía solar térmica? Sería la captación activa de la energía de los rayos del sol o de las ondas electromagnéticas del sol, ¿con qué finalidad? Con general calor. Los rayos solares, la onda electromagnética, esa energía que hay transferida a un efecto invernadero y la transfiere a un fluido que va por dentro, ni más ni menos. En eso, es una parrilla y la placa absorvedora. La placa es un cuerpo negro, entra la radiación, rebota en la parrilla y el cristal es opaco a la radiación que sale hacia afuera. ¿Qué ocurre? Hay un rebote de ondas y lo que hace es que aumenta la temperatura interna. Captadores unidos. O sea, esto es un cuerpo de un captador. El captador comercial suele ser dos por uno aproximadamente, dos metros cuadrados de superficie. Entonces, aquí están montados dos puntos. Y ahora si queréis vemos por qué se montaban juntos o por cómo pueden trabajar. Entonces, los captadores, si analizamos un captador único, lo normal es que el captador. Tenga una entrada por la parte inferior de agua fría y una salida de agua caliente por la parte superior. Para estratificación, el panel está más frío aquí y más caliente arriba. Por convención natural, saca el agua. Aunque pueda haber equipos de bombeo, como veremos dentro, que agilizan ese movimiento. ¿Qué ocurre? Cuando se conectan dos captadores, simplemente hay una serie de interconexiones. Estos captadores están colocados de una manera muy particular. Están colocados en paralelo. Trabajan los dos en bloque. Si esta conexión, si yo conecto esa parte de ahí arriba, o sea, entra agua fría por aquí. Si yo quisiera el serie, que sería para aumentar mucho más la temperatura, ¿cómo funcionaría? Entraría agua fría por ahí. Saldría agua caliente por ahí arriba. Y esa conexión la metería aquí abajo. Y ese tapón cerrado. Y se acarrea por aquí. Entonces, el agua... Y que haga el recorrido entero. Haría todo el recorrido. Entonces, haría un primer, por decirlo, precalentamiento de este panel y un segundo calentamiento de este panel. De esta manera, como está con fibra de animo, trabajan en bloque. Como si fuera un panel, unir. Precio, coste, beneficio. Es el mejor equipo que pueda haber. Para equipos como el de España. ¿Por qué? Tenemos muy buena radiación solar en casi toda la perísola, salvo en la zona que llaman código técnico zona 1. La vertiente cantábrica, que bueno, pues con nubes, plumometría, pues es un poco más complicada. Pero en España tenemos muy buena radiación. Muy buenos inicios de radiación. Entonces, estos castores planos son los más económicos, los más baratos y los más sencillos. Las temperaturas que deben alcanzar en un régimen habitual deben ser las más cercanas a lo que vayamos a acumular. Y nosotros, en agua caliente sanitaria, acumulamos 60 grados. Entonces, en lo de siempre, si nosotros tenemos un equipo, por ejemplo, como aquellos tubos de vacío, que son capaces de poner un fluido a 100 y pico grados, si la instalación lo soporta, evidentemente, para luego acumular 60 no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Entonces, cuanto más cerca estemos la producción o la temperatura de producción de la acumulación, mucho mejor. Agarramos equipos, no hace falta tanta presión, tantos problemas derivados de sobretemperatura. Entonces, eso es una cosa muy interesante. ¿Qué es el vacío respecto a los castores de placa a placa? Pros y contras. Los tubos de vacío alcanzan muchas mayores temperaturas. Pero, desde el orden, desde el punto de vista práctico, lo más interesante o lo más se coloca, por ejemplo, es en Centro Europa. ¿Por qué? Por su forma esférica, son capaces de coger radiación con inclinaciones muy bajas. Es decir, el sol muy bajo o incluso con nubes, esos captadores son capaces de producir calor. Pero, sin embargo, los captadores, los de placa plana, al final, es un efecto invernadero muy sencillo. El sol, un rayo muy tumbado, por la forma que tiene, lo absorbe. Y luego tiene una particularidad. Aquí no se ve, hay varias tecnologías. Entonces, el tubo que va dentro del captador, donde se concentra el calor o por donde va el fluido, es un tubo muy finito. Entonces, la forma esférica que tiene y la parte que tiene, por decirlo, de reflexión de la luz interior, rápidamente calienta el fluido. Entonces, este equipo es capaz de poner a la temperatura salvaje el fluido. Con muy poquita radiación solar. Abusivos. ¿Por qué? Porque el captador cuando mejor entrega es cuando más salto térmico hay. Eso tened muy bien en cuenta. Si el agua sale muy fría y coge ciertos grados arriba, hay un salto térmico muy bueno. Ahora, si el agua viene ya precalentada, el salto térmico es muy malo. De hecho, para que veáis un poco la normativa, cómo incide en eso, código técnico, no te deja bajo ningún concepto calentar los acumuladores. Ahora lo veremos luego. Sí. O sea, el tan que acumulación no te deja calentarlos. ¿Por qué? Porque eso significa que el rendimiento de la estación solar cae en picado. Mucho más estético de aquello. Desde el punto de vista. Se puede colocar en muchas configuraciones. Se puede poner vertical. Igual, que la inclinación, pero igual. Que las inclinaciones son tan críticas como aquel. O sea, bueno, no lo dejo por descartado. Siempre orientación sur. Y la recomendación es que sea la latitud del lugar. Es decir, estamos en Madrid, 40 grados, precisamente. Si, bueno, hablas con los chavales, bueno, código técnico deja más o menos 10, en función de que haya exposición más de verano, más de invierno. Bueno, luego, de que esté puesto al sur, girado 15 o 20 grados, las pérdidas son muy bajas. O sea, que no esté al sur, 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 tampoco hay que obsesionar. Es que en los captores de vacío hay que ser un poco más, vamos a ver, si no salen nada, o sea, no tienen ninguna información, pues hay que investigar a ver cómo está montado. Lo lógico, como siempre, hay que fiarse de los fabricantes. Porque los fabricantes hacen cosas muy particulares. Entonces, no tenemos un conflicto, pero tenemos un tema con salud global, que incluso los técnicos de salud global se hacen luces, o se hacen cruces. ¿Por qué? Porque han cambiado las tomas de los acumuladores, o diseño. Y ocurre que es que no tenemos ningún despiece interno del equipo, entonces no sabemos cómo funciona por eso. Pero fabricantes recomiendan que enganche de una manera trivial. Es un poco chocante sobre el concepto convencional. Entonces, incluso los técnicos dicen que nos han dejado un poco locos. Bueno, aquí, mi pregunta, ¿cuál sería la entrada de agua fría y cuál sería la salida de agua caliente? Viendo el equipo. ¿Qué te he visto? La de la fría. Yo creo que da igual. ¿Por qué? No da igual. Yo creo que la de la de abajo. Yo supongo que por estar en el punto más alto... Bien, vale. Es importante. Una cosa que nos da una información importante. Porque va revestida la de abajo. Pero ese tubo... No, no, no. Te fijas, te fijas. Mirad, por favor. Y el otro día son... Van cerrados. Llevan un bulbo arriba. O sea, llevan como si fuera un... El tubo de acido, imaginaos que es un termómetro. Y el bulbo del termómetro está metido aquí dentro. Y el bulbo está estanco. Claro. O sea, se calienta el fluido y por convención sube y baja. O sea, el mercurio del termómetro sube y baja. Y hace intercambio acá arriba. Pero no se mezcla. ¿Vale? Claro. O sea, de hecho, todo funciona aquí arriba. Claro. Y aquí arriba tiene que haber como una división. Ahí hay una información crítica. Que lo dice cuál es el caliente y cuál es el frío. El tubito ese de salida. El tubito chiquitito. ¿Cuál? Hay una toma... Esa es la salida. Esa es la salida. Esa es la salida para medir la temperatura. Para medir la temperatura para que arranque la bomba. ¿Vale? Yo voy a ver... Y este es el pozo de la sonda. Ahora veremos... Mira, si tocáis, tiene temperatura el pozo. O sea, trabajar todo el bloque... O sea, todos los dos equipos como un bloque, se entiende que toda la temperatura en la parte superior es... Debería ser igual. Es semejante. Entonces, ¿qué ocurre? Lo lógico o lo mal o mal es ponerlo aquí. Pero donde tú vas a trabajar es allí. Sí. Pero teóricamente la temperatura en esta línea es la misma. ¿Qué ocurre? Lógico sería ponerlo aquí, a la salida. ¿Qué ocurre? Que muchas veces tienes que poner aquí... Por ejemplo, por eso antes he terminado por la ola de seguridad en aquel lado. Muchas veces por comodidad. O sea, porque si empiezas a poner aquí trastos y luego tienes que poner otra batería o tienes que girar, montas aquí. Este punto se rompe, al final, cuesta más el coño que el caldo. O sea, que se pueden desmontar los paneles, ¿esto? No. En principio vienen cerrados, o sea, yo sé... Pero bueno, equipo de... O resto de equipo, puedo decirlo. O lo que sea cuarto cadera. Mi recomendación, siempre interior, evidentemente. Un cuarto protegido y lo mejor posible. Si hay distancia entre la cubierta y el cuarto cadera que esté en la parte del sótano, que suele estar, muchas veces, por sobrecargas. Hay que tener muchas veces en cuenta los depósitos de acumulación como ese. Hay depósitos, por ejemplo, en instalaciones que son de 3, 5, 7 mil litros. Entonces, eso pesa un montón. Los forjados no son siempre resistentes para eso. Sobre todo, sobre todo, los forjados muchas veces de cubierta. Son cubiertas transitables, pero se le vende 7 mil kilos puntuales en un sitio... De gas. Bueno, no puedes hundir. O sea, y ya bueno, ya veis como son muchas de las cargas. Bueno, son transitables, pero bueno. Yo me he encontrado en un polideportivo de estos de chapa, arriba por los paredes. Bueno, pues simplemente el mantenimiento se hundían las chapas. La radiación solar en un equipo, el que sea, uno u otro. Y hemos visto que hay dos salidas. O hay una entrada de agua fría y una salida de agua caliente. Vale. Eso viene... Es el equipo que vas a hacer. Eso viene al corazón del equipo. El corazón del equipo es esto. Es el grupo de bombeo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Voy a hacer una pequeña puntualización porque tienes un equipo en la calle que va en esa línea. Si utilicieramos un solo panel solar térmico, generalmente de cubierta plana, y esto se vende mucho. Lo que se llaman los equipos compactos, no habría, no habría falta equipo de bombeo. ¿Por qué? Que es el que tenéis ahí atrás. Tenemos el panel y el depósito de acumulación encima. Simplemente por convención natural, hace todo el trabajo del sol. ¿De acuerdo? Entonces, no haría falta, por decirlo, corazón. No haría falta bomba. Pero un equipo que ya tenga ciertas distancias, ciertas pérdidas de carga, en la estación hace falta un grupo de bombeo. Vale. Casi, bueno, es obvio, casi de como es. ¿Cuál de estas tuberías? Bueno, veis un poco lo que es el grupo de bombeo. Es una bomba, aquí lleva dos termómetros, un presostato, un regulador para presión, un manómetro y un vaso de expansión. En este caso es vaso de expansión y vaso de pre-expansión. Y ahora os explicaré cómo funciona cada una de las cosas. Vale. En este caso, bueno, lo voy a las tuberías y aquí han puesto un contador. Vale. ¿Dónde está el agua fría? ¿Dónde está el agua fría? ¿Dónde está el agua caliente? Aquí. Es que está pintado. Está pintado. A ver, una cosa importante. ¿Podríamos poner una cosa en un lado y otra cosa en otro? En el retorno, es decir, en la parte de agua fría, una vez que había intercambio. ¿Por qué? Porque sufren mucho menos. ¿De acuerdo? Se podrían poner la parte caliente, no hay ningún problema. Las parterías trabajan con caliente. Pero evidentemente sufren mucho menos los equipos y los pones en la parte de retorno frío que en la parte de retorno caliente. ¿Cuál es el elemento más delicado en la parte de corazón o del corazón de la extracción? Sería el vaso expansión. ¿Por qué? El vaso expansión, ¿cuál es su finalidad? Absorber tirataciones, ¿no? Vale. Tenemos un fluido circulando por un circuito cerrado. No sería mejor, no perdamos el concepto. O sea, el equipo que tenemos en la calle está conectado con esto y es un circuito cerrado. Aquí hay un serpentín aquí dentro, pero eso trabaja aislado del agua de red, o sea, del agua que vemos. De hecho, si trabajamos con anticongelante, no puede haber mezcla de ninguna manera. No cepillamos a alguien, o le sienta un poco mal a lo mejor, ¿no? Con consecuencias pues imprevistas. Entonces, estamos trabajando con un circuito cerrado y generalmente a una presión determinada, la que nosotros sentaremos por la instalación, por fabricante o por cálculos. Por alturas manométricas, por pérdidas de carga. ¿Qué ocurre? Aquí este vaso expansión lo que lleva es una membrana. Este cacharro lleva una membrana que va talada por aquí abajo. Mira, graba esto aquí abajo. Aquí lleva un buje como la bicicleta. Una membrana. Esa membrana, si la presión del circuito por el aumento volumétrico supera la presión de talado, la membrana se desplaza y compensa ese empuje, ¿no? Cuando la temperatura baja, se reduce la presión, la membrana vuelve a subir. ¿Qué ocurre? Que si la membrana... Perdón, ¿no es progresivo? Es sino o... No es progresivo, pero sí, claro. Por ejemplo, dice, la membrana de margeneta que se ha atarado a 1,7 y llega a la instalación 1,71. Pues, un poquito. Un poquito. ¿Que 1,8? Otro poquito. Que en un limite ya está. Exactamente. ¿Qué ocurre? 5 bares, la membrana ha bajado entera, el gas ha llegado a 5 bares, generalmente lo que hace es saltar antes la válvula de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Si al vaso de expansión, que está en contacto directo y siempre directo con el fluido, eso es importantísimo. No puede haber, en esta instalación, o sea, cuando viene por aquí, no puede haber ningún tipo de llave de corte. Porque una manipulación hace que reventemos la instalación. O sea, cierras el barco. Ha salido agua caliente por la parte de arriba del castador. ¿De acuerdo? Sí. Bien. El agua caliente entra por aquí. ¿De acuerdo? Baja por aquí, aquí no marca la temperatura. Que sea. Que ahora va a estar marcando ahí. Que es ahí lo que hay. Aquí hay un separador de aire. Vale, para o sea, que quita el aire de la instalación lo mejor posible. ¿Un purgador? No es un purgador, es un separador de aire. Burbujitas que hay. Sí, es un elemento que separa. Lo que hace es... A ver. O sea, el purgador es esto. Separadores y purgadores tienen dos finalidades. El purgador separa para hacerlo moléculas de aire gruesas. O sea, aire. Y este lo que hace, intenta separar aire microscópico. O sea, aire mezclado con el agua. Con el fluido. O sea, suele llevar a lo mejor algún tipo de ruletilla, alguna cosa, algún mecanismo. Que lo que hace es que el aire microscópico se convierte en aire macroscópico. O sea, en un borbotón, por así decirlo. ¿Vale? Y lo podemos purgar con esta llavecita. De vez en cuando se purga. O sea, y... Técnicamente, para decirlo, está aquí. Y sin aire. O sea, completa de fluido. Entonces, es un elemento que se ha metido aquí, pero se puede obviar, ¿eh? O sea, esto, muchísimas estaciones no lo llevan directamente. O sea, lo quitan. Otro, si por ejemplo, lo saulíes siempre lo meten. Y es que esto es un kit. Que lo convemos así y no hay más ruido. Pero nosotros decimos, listo, aquí, sueltas aquí, sueltas aquí, roscas y te quedas a este cacharro. Si tú garantizas que no hay aire en la instalación, y se puede garantizar, lo vais a ver vosotros, ¿eh? Que no haya aire, eso es el fundamental. ¿Vale? Bueno. Venimos con agua caliente. Hemos dicho que en el trago de agua caliente no ponemos ningún traje. Para que no sufra. ¿De acuerdo? Bien agua caliente. Construiría por aquí. Engacha aquí. Y engancharíamos al latiguillo. Estos son los latiguillos que van al intercambiador. Ahí están. Aquí tenemos... Aquí hay una cosa que no es lo que os decía antes. Hay que ser muy cuidadoso. O sea, esto lo voy a poner así. Y no sé si va así o va a cambiar. Pero bueno, lo vamos a poner así momentáneamente. Vale. Esto entra al agua caliente. Bien. Viene por aquí, pues tendría que estar al revés. Sí. Tendría que haberlos cambiado. Esto es así. Si no llega, pero bueno. Vale, lo que sea. Una cosa que os decía afuera. Muy importante leer, en este caso, la etiqueta al fabricante. ¿Por qué? El diseño interior del intercambiador y del acumulador puede que... Está bien. Por esto. Por esto. Por esta, la que sea. Vamos a obviarlo. Hay un serpentín que lo que hace es calentar el agua que hay aquí dentro. Por fuera. O sea, esto es una camisa aislante, una chapa y lleno de agua. Y dentro se llena el agua un serpentín. Entonces, el agua caliente, a través del serpentín, interactúa con el agua fría que tenemos en el depósito, pierde temperatura y vuelve al retorno. Vuelve por aquí. ¿Se entiende? Vuelve por aquí. Hay un contador de agua que se ha puesto aquí. Viene aquí un caudalímetro, una bomba de circulación, un termómetro, un manómetro, una valva de seguridad y junto al manómetro se ha colocado un vaso expansión. Entonces, vuelve por aquí. Hay un purgador y va a la parte fría del panel. ¿Sí o no? Lo uno con lo otro. Separado totalmente. ¿De acuerdo? De hecho, en el primario, si hay riesgo de nada, podemos trabajar con anticongelante. Y claro, nosotros en la red, el anticongelante ni lo olemos. O sea, cuando olemos agua o no luchamos con este agua aquí dentro, ni lo olemos. Ni lo queremos oler, claro. Como hay un cuello ahí. Bajamos en un circuito cerrado y tenemos el circuito, o queremos que el circuito esté hasta las trancas de líquido, el que sea, agua. Porque podemos trabajar con agua desmigualizada. Se puede trabajar con agua desmigualizada, ya le pongo un caso concreto. Y es una buena opción. O, lo lógico, con anticongelante como tenemos ahí. O mezcla el agua con anticongelante. ¿Qué ocurre? Como está el circuito hasta arriba, cuando aquí no coge temperatura, la presión aumenta. ¿El volumen del agua? El volumen aumenta y, consecuentemente, la presión. ¿Sí o no? Sí. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Si no hay ningún elemento dentro de la instalación que soporte esos aumentos volumétricos y, por tanto, de presión, la instalación llega en un momento que, por algún lado, por el lado más delicado, peta. ¿De acuerdo? Y, sobre todo, estamos soportando lo tremendo. Entonces, ¿qué ocurre? El vaso de expansión, que es el que está abajo, que es eso, por ejemplo. Eso también es otro vaso de expansión. Pero, bueno, es otra instalación. Este vaso que está aquí lo que tiene es una membrana. ¿Vale? Entonces, esta membrana es una membrana flexible, como debe ser. Entonces, según la presión, se va retrayendo o expandiendo. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen los fabricantes? ¿Qué ocurre? Que, aunque está puesta en el retorno, algo de calor llega. O sea, evidentemente, cuando pongamos esta acción, veremos que aquí a lo mejor viene a 80 grados, pero aquí retorna, en función del intercambio que haga ahí, pues a lo mejor retorna con 43. ¿De acuerdo? Entonces, este vaso está soportando temperatura y presión. ¿Qué hacen los fabricantes? Meten un depósito por delante, que lo hace como amortiguador térmico. Entonces, el fluido ya da aquí, se enfría, porque los vasos pasteuristas están sin aislar, o sea, y no le pegan el castañazo térmico a la membrana flexible. Consecuencia, la membrana tiene más duración. Simple de eso. Claro, eso es un depósito. Yo cuando se dimensiona, ¿habéis dimensionado el vaso de expansión? Vale. O sea, el vaso de expansión no es un vaso de expansión, porque al menos da la gana, así. El vaso de expansión, hasta el volumen, se dimensiona. Hay que calcularlo. Entonces, ¿cómo se calcula el vaso de expansión? Tres parámetros. Uno, obligado por demoles, para que quede en la grabación. Y dos, yo digo que recomendados. Uno, el primero, el aumento volumétrico del fluido caloportador. Vamos a las tablas, digo, tengo en instalación 50 litros. Voy a la tabla del fluido caloportador y dice, a la temperatura de trabajo, que será, por ejemplo, marco 80 grados de trabajo, ¿cuánto me aumenta volumétricamente? Pues mira, me aumenta 7 litros. Pues el vaso de expansión tiene que tener 7 litros más. Como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. Vale. ¿Qué hago yo en las instalaciones mías? Una cosa importante de lo que has dicho tú. Si por cualquier motivo, y la instalación de agua de seguridad se la va a la pinza, yo lo que hago es que le digo, al vaso de expansión, en vez de 57 litros, le voy a poner un 10 o un 15% más. Y yo le llamo volumen de reserva. ¿Para qué? Para que en caso de que las bolsas de seguridad salten, tiramos un poquito fluido. Ese fluido se reponga desde aquí. ¿Me explico? Sí. Sí. O sea, que tenga un pequeño volumen de reserva. Fruta de que el mantenimiento no te lo van a dar, ni de coña, y que son un poco zarpas, nosotros hacemos una cosa. Cuando el campo de captador suele estar en la cubierta, nosotros calculamos el volumen que hay, desde el forjado, o sea, el volumen de primario que hay, desde el forjado hasta la parte superior de los captadores. Es decir, los captadores para que hagas una idea, parece que son muy grandes, pero tienen dos litros de fluido. Cada uno. Dos con dos, dos con cuatro, ¿no tiene más? O sea, nada. Eso ahí tiene dos con dos. O sea, mírate las especificaciones técnicas, dos con dos, dos con tres. O sea, no se acumula nada. Nada, o sea, nada, no tiene nada. O sea, muy poquito fluido, muy poquito fluido. Y luego, por la tubería, las que tengas. Entonces, nosotros reservamos, ya digo, desde el forjado, imaginais que están aquí encima. De forjado para arriba, calculamos, hacemos un corte en autoactual, decimos, ¿cuánto tienen las tuberías más los captadores? Pues dos captadores, por dos y medio, cinco. Más las tuberías, siete litros. Y se lo metemos también al vaso de espacio. ¿Para qué? Para el caso también de sobrepresiones por sobrecalentamiento, estemos protegidos. O sea, al vaso de expansión, le aumentas aún poco más. Le aumenta el volumen. Otro poco más. Otro poco de volumen. ¿Por qué? Los problemas que tienen instalaciones reales siempre son generalmente sobrecalentamientos. Claro. Sobrecalentamientos. Y el problema crítico es sobrecalentamiento por no consumo. Siempre que haya consumo, es muy difícil que haya sobrecalentamiento. El problema es que, por ejemplo, un fin de semana no haya consumo. Y se sube con la nube la temperatura. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos 60 grados, empieza a subir y a subir. Y claro, es que el día vamos al agua a 70 grados y está entrando los pares a 80, 75, 80. Y sigan, sigan. Derivar a una aplicación secundaria. Es decir, si nosotros tenemos una instalación de agua agente sanitaria y tenemos una piscina, tiramos un tubo a la piscina. Es un rollo. Sí. Otra opción, por ejemplo, Andalucía, sombreamiento de paneles. Con sombrébulos automáticos o con sombreos. El problema que tiene es que se los lleva abierto. Como la pelus. ¿No has visto la pelus? Se echan todo, autoadizado. Los aire le puedes poner un programa. Exactamente. Pero bueno, lo que hacíamos también sobre el coste. ¿Qué hace, por ejemplo, Andalucía, en Grecia, en toda la puente mediterránea? Blanqueamiento de paneles. Es decir, una lechada ligera. El problema que tiene es que se carga un poco la junta de estanquidad de los paneles. ¿Vale? Un sistema mucho más avanzado que te previene de sobretemperaturas y heladas. Y te permite utilizar agua desminarizada. En lo que se llama sistema DrainBug. El sistema DrainBug es el siguiente. Cuando la temperatura del fluido alcanza una temperatura por encima o por debajo, lo que hace el sistema es que lleva una bomba de vaciado y te vacía en la instalación. Y qué buena. Te la mete, mira, el sistema este llenado que hemos puesto aquí, te saca todo el fluido. Te la deja vacía. Te la deja vacía. Y te lo mete a un depósito y cuando otra vez... Y cuando se restituye las condiciones de trabajo, te lo vuelve a llenar. Te lo vuelve a llenar. El primario. El primario. Sí, sí, el primario. Se llama el sistema Trenva. El sistema Trenva. Del fluido entero. Si tiene aire, aguanta más. Claro. O sea, el problema es que esté lleno de fluido y no se puede usar el fluido. El problema es la presión. O sea, lo que decimos, si queréis coger con los chavales, pero cuidado cuando hay que quitar los latiguillos o poner algún tipo de... No, que te quemas. O sea, quitar algo, o sea, decir, vale, enganchar el caliente con el frío, pero poner alguna bolva de descarga, alguna llave de corte, o sea... Sí, para no tener que desconectar... Exactamente, lo bueno. O que sea, o simplemente, o una bolva de seguridad. Sí. La abres y que salga. No, se abre ya solo. Sí, que salga. Veréis qué temperatura coge en estacionario. Y presión. Y presión, claro. Como falta un piloto, cualquier cosa. Entre grados, ¿qué sucede? No hay congelación del fluido como tal, pero empieza a ver lo que... Yo llamo banquisa, pero está mal dicho lo de banquisa. Se empieza a crear el agua pastosa. Sí. Entonces, eso ya es un problema de que puede haber ya problemas por aumento volumétrico y problemas en instalación. El tema del sistema de drain bag es lo mismo. Detecta la temperatura a 3 grados y te baja la instalación. Cuando los paneles por la mañana, empieza a salir el solecillo y cogen... En vez de, generalmente suele ponerse a 10-12 grados. Cuando ya coge la temperatura, el aire interior coge la temperatura, lo empieza a hop-hop-hop-hop-hop y carga el sistema para arriba, por lo lleno. Ya está. Y es... Tío. Entonces, el equipo lo que tiene que hacer es cambiar fluido por aire. O sea, el sistema de aquí abajo, el drain bag... Hay gente que, ah, yo hago un drain bag en mi casa, digo... No, hace vacío. Claro, hace vacío. Claro. Entonces, el sistema lo que hace es que tiene un depósito de aire comprimido... También. Entonces, claro. Entonces, mete el aire... O sea, comprime el aire y va cambiando aire por fluido. Sí. Entonces, te deja el aire dentro de la instalación. Y cuando sale, tiene que absorber ese aire y meter el... Y meter el... Porque no puedo dejar en vacío la... No, es que fíjate, una instalación grande... Empieza a chupar. No, 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 porque llega uno aquí... Porque, no, o sea, es que un despiste es... No, no, yo después soy un electrovalvular sin manipulación. No, no, ya, pero... O sea, me tendría que... Pero yo creo que el dicotérico dice que no puede haber ningún... O sea, lo podemos revisar, pero creo que dice que en este tramo no puede haber nada. Creo que lo dice, que no puede haber ningún elemento de corte, ni manipulación, ni nada. O sea, tiene que estar limpio. Es que el sistema ese... Cuando me hago la parte de mantenimiento, es decir, empieza... ¿Papar un cacho, un 25%...? No, 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 entero, entero. Pero con diversas tramas. Con una red de plástico, de esta de la... Bueno, pero un poco más, la de la redecilla de las naranjas. Sí. Le pones una trama. O sea, compráis un paño, dos metros cuadrados. Una trama. Y ves la temperatura. O sea, limpio. El panel se reduciente. Sí, sí, solamente con la red. Y ves otro con dos redes. Otro con dos redes, otro con dos... O sea, ir aumentando la opacidad del panel. ¿Por qué? El código técnico dice... Limpieza de paneles cada no sé cuánto tiempo. Y las empresas manteniendo lo cumplen. ¿Por qué no comprobamos eso? Lo ha comprobado alguien. Claro. ¿Y es tan sencillo como eso? Sí. A lo mejor le pido dos. O lo calculado. Tienes 60 grados y el viernes tiene 60 grados cuando se van. El sábado a la mañana, cuando la nochece, tiene 82 grados. Y el domingo tiene 95 grados esto. O sea, la locura. El lunes, que es lo que suele suceder. Estos equipos, los equipos compactos suelen cascar al tercer día. Al tercer día es cuando va a hacer parda. Entonces decimos, yo le pongo aquí la bola termostática y le digo que cuando coja el depósito, 80 litros, veamos aquí un corte. Le pongo una T y que me lo lleve o a un sumidero o a una piscina. ¿Qué ocurre? Que cuando abre aquí, entra agua de red, pero por cero a lo que echa. Como ya hay consumo, la instalación nunca sube de temperatura. Nunca pasa a 80 grados. O sea, que son frías. En verano son incapaces de disipar el calor que hay dentro. Entonces lo que hacen es que reducen la capacidad de efecto invernadero. Tendrán ventanas también. Sí, sí, pero es que no puede. O sea, no puede. O sea, es imposible disipar el calor. Pues claro, es que ya ves lo que está aquí. Es que ya te das afuera. O sea, pues fíjate dentro. Entonces, es que las plantas no pueden. Y claro, también hay un tema. Bueno, es un tema de secundario. Para que, sí, podrían refrigerar a base de meterle agua a las plantas. Pero claro, también es consumo de agua. Si tú vas a meter el agua caliente de aquí, lo vas a meter en la parte de abajo, pero te va a dar igual porque el aumento volumétrico, bueno, va a bajar a lo mejor la temperatura un poco, pero el aumento volumétrico es el mismo. O sea, tú aquí tienes que poner algún elemento que te convence el aumento de volumen que hay cuando sube la temperatura del agua de la red. Y tú el agua de la red está pasando de 10 grados a 60. Sí, es lo mismo. Entra el agua igual a 10 grados y le metes a 60. Sí, igual que aquí. Lo único que hay con primario. Lo único que no tienes pulga de aire. No, 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 porque aquí hay una llave, esta llave, la cierro. Sí, sí, la cierro. Y ahora lees el rosco aquí arriba y no sale el fluido. Y mantengo la presión. Ya, claro. Y si quieres sectorizados. Salvo el vaso expansor. Salvo el vaso expansor. ¿Por qué? Yo corto aquí, yo corto aquí, yo corto aquí y yo corto aquí y este depósito. Y imaginaos, por ejemplo, que tengo en un grifo, tengo incrustaciones salinas, suciedadas, lo que sea. Yo cojo este depósito, le podemos remontar por aquí que tiene la boca y le puedo limpiar. Le vacío y le limpio. Ya, pero bueno, me da igual. O sea, este tramo no puede ser. Por eso, este tramo entero, ningún tipo de elemento. Yo la llave la pondría aquí. Sí, da igual. O sea, eso de un sitio a otro le da igual. Pero lo que haríamos sería, lo que siempre es lógico, ponerlo más cercano a los equipos. Ya, sí. Porque si no, tú cuando cierras aquí y quitas esto, todo este cacho te va a chorrear. Ya, ya, sí, está salado. Tú cortas aquí y luego más cómodo. Entonces, por ejemplo, ¿qué hay que hacer le genera? La le genera se puede hacer de dos formas. Te dejan por temperatura, te dicen la norma, la norma es muy cachota, la le genera para todo esto, te dicen, se haga una gana. ¿Cuándo? Cuando te da bien la gana. Da igual que el consumo sea mucho, que sea poco, no te dice nada. Pero, por ejemplo, en tanques grandes, este no es muy grande, este se haría por tema térmico. En tanques grandes, lo que le da es que se vacía el tanque, se aprovecha para limpiarlo, o sea, tiene en boca de hombre, entra un tío, se limpia todos los sedimentos que hay en la parte de baja, de arenas y de purezas que ven con la red y se le mete un tratamiento de cloro. Un profesional del cloro, se mete con máscara, le mete un cañonazo y lo mata el nicho con cloro. Limpia el tanque, limpia el tanque con agua, entrena ese agua, le tira a la red, o sea, no le mete a la red, o sea, lo mete a la red al cantarillado, no a la red de consumo, y una vez, luego en la llana de agua, ya funciona. Todo, hay que mirar los papeles del fabricante. Es decir, ¿cuánto me aguanta el acumulador? ¿Vale? Presión de tal, o sea, presión máxima. ¿Cuánto me aguanta el panel? Si hubiera un intercambiador exterior, en vez de ser serpentín, un intercambiador de placas, ¿cuánto me aguanta el intercambiador? ¿Y cuánto me aguanta el vaso de espacio? Y tenemos ahí un catálogo de presiones. 10 bares, 8, no sé qué. Este es el que manda. O sea, siempre hay que ir al que menos aguanta. Y el que menos aguanta es el vaso de espacio. Es el crítico. Es el crítico. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto necesitamos de trabajo? Pues lo dice el fabricante. ¿Un kilo y medio o dos kilos? Con un kilo y medio o dos kilos, obviamente, suele funcionar bien. ¿Vale? Leemos aquí en el vaso de expansión. 6 litros... 10 bares. 10 bares. Vale. Bueno, no está mal. No está mal. Vale. Bueno. ¿Esto es 14,3? ¿Eso es el de abajo? ¿Será el más crítico? No, pero es lo mismo. La tigreta solo va arriba. Va arriba. Es el mismo. O sea... Es el conjunto. Este es el conjunto. Es un conjunto. El conjunto y el vaso. Vale. Pues decimos, vamos a ser un poco más... ¿Cómo lo podemos decir? 6 bares esto. Suele ser los más delicados. Por la membrana, no por otra cosa. Este 10, los paneles aguantan 10. O sea, menos de 10 no aguanta ninguno. Vale. Decimos, bueno. Nosotros trabajamos a 2,5 kilos. Ya esto es un caso real. ¿A cuánto ponemos la bala de seguridad? La válvula de seguridad. La válvula de seguridad. Pues superior a los 2,5 kilos. O sea, a 4, 5, 6. Claro, menos de 6. Claro, hemos hecho 6 esto. Ah, pues menos de 6. Menos de 6. Si trabajamos a 2,5 kilos, hay que ser un poco prácticos. O sea, bueno, yo no tengo instrucciones técnicas como tal. Pero hay que ser prácticos. Vamos a ver. Si trabajamos a 2,5 kilos, yo una cosa que voy a hacer, que lo haremos aquí, es meterle chichas para ver esta tranquilidad y para ver presiones. Lo voy a subir pues a 3 kilos, 3 kilos y pico. Para ver si hay alguna peta por algún lado. ¿De acuerdo? Entonces, que en ese momento la válvula de seguridad me esté saltando, pues un pollazo. ¿Por qué? Lo que tengo que hacer es poner algunos tapones. O sea, manipularlos. No estoy tú en, anularlos. Entonces, bueno, si vamos a 2,5 kilos, pues busquemos, y este da 6, pues busquemos un elemento a mejor de corte en 3,5, 4 kilos de la válvula de seguridad. ¿Qué ocurre? Tendríamos tallado un 50% para llegar a esta presión. Siempre hay que pensar en la válvula de seguridad puede fallar. O sea, que puede fallar. Entonces, la verdad es que el equipo… Meterte en 5 a lo mejor es demasiado bien. Exactamente. Llevas un poco, un poquito de gusto. Entonces, con 4 kilos estaría la cosa… Esta válvula por el tamaño que tiene tendrá a lo mejor como 6. O sea, que está un poquito mal. Sí, cada vez más suelta lo justo. Lo justo, lo justo para volver. Y la válvula de trabajo otra vez. O sea, que… ¿Y por qué son cargas en la válvula? Si te llevo en muelles… No, con una. Nada, pero él no… Por el tema de la bomba. Cuando haya que mover el fluido a una presión y su otro los cabezos determinados, pues este es el corazón que nos funciona. La bomba generalmente tiene en tres posiciones. Con tensiones y con parámetros característicos. Cuando vais a una bomba, en este caso a la Willow, bueno, igual, la Grufo o la que sea, la bomba, cuando vas a un tío, le dices, a un fabricante o a un distribuidor, le dices, a ver, necesito, dice, ¿qué caudal necesitas? Tanto. Y ahora vemos lo del caudal. ¿Y qué altura manomática necesitas? Tanto. Y las bombas se distribuyen o se fabrican con una curva característica. Entonces tienes que ver que caudal y presión coinciden en torno aproximadamente entre el 80 y el 90% del rendimiento óptico de la bomba. La bomba es una curva característica. Tiene un trago, pero también no vamos a explicar una cosa. Aunque los fabricantes dicen que se puede trabajar con calores muy bajos, a lo mejor de 15 litros por metro cuadrado de captación. A ver, si el equipo está, el equipo de captación y el equipo de acumulación o de centralidad, ¿están separados o no? Sí. Siempre. La única posibilidad donde no hay bomba es lo que decía, un equipo compacto. Es decir, que el panel encima tenga el depósito de acumulación. Porque por convección natural hace el circuito primario. No necesitan armas. ¿De acuerdo? De hecho, incluso hay algunos fabricantes, por ejemplo, como Orklik y Salvador Skoda, que lo que están haciendo es, a los paneles solares, les ponen una pequeña celulada fotovoltaica. Entonces, ¿qué ocurre? Que meten un caudal muy bajo. Muy bajo. Según va a coger una temperatura, va funcionando más alegría. O sea, serían progresivas o variables. ¿Qué ocurre? Que son más caras y realmente se ha demostrado, o se puede echar cuenta fácilmente, el sobrecoste que tiene sobre una bomba de este tipo, que esa progresividad o esa adaptación a las condiciones del fluido, pues tampoco mejora mucho la eficiencia. ¿Por qué? Porque cuando la bomba tiene una característica muy particular que es bajas revoluciones, es decir, es cuando el panel está captando muy poco. O sea, a lo mejor un panel cuando arranca o la mañana tiene una captación o rendimiento de un 5 o 6%. Entonces, que esa no haga una bomba o que se adapte muy bien a ese 5 o 6%, pues no. Estas bombas trabajan, por decirlo, en el cuerpo central del panel, o sea, cuando están a poner los regenes. Entonces, que sepáis que tal vez hay bombas progresivas, pero que en solar térmica generalmente no están poniendo. Y luego, necesitan una regulación electrónica que es mucho más compleja. No valdría la centralita que tenemos aquí. O sea, habría que ver una centralita que sea capaz de, bueno, coger los pulsos, coger sensores, porque claro, el fluido está más viscoso, le cuesta más moverse, entonces, bueno. ¿Y algún intermedio, por ejemplo? Una bomba. Viene el elemento crítico, es el panel. Entonces, tenemos que ir a las regulaciones del fabricante. La recomendación que siempre se ha hecho estándar, o sea, de forma genérica, en energía solar térmica, es la siguiente. 40 litros por metro cuadrado de captación. Eso es como algo habitual, ¿no? Como habitual. Común. Común. Un caudal normal, con una instalación... Exactamente. ¿Qué ocurre? ¿En función del caudal o qué no se condiciona el caudal? Pregunto. Que la instalación sea más o menos grande. ¿Pero en qué sentido? ¿No el consumo? No. La velocidad de... Tenga más... La velocidad de llenado. No. Pues que de servicio tenga más demanda... Diámetro de tuberías. Ah, bueno. Bueno, también, claro. Cálculo de tuberías. Con eso cálculas el caudal. Con sección. No, tendrás que adaptar la tubería al caudal que quieres el panel, ¿no? Exactamente. Es decir, tú, por eso digo, el elemento de partida, tenemos que coger un elemento de partida, un elemento de referencia. No es por decir, una tubería es de gorda y que pase como sea. No. No. Entonces decimos, ¿cuál es el elemento para calcular el caudal? ¿O qué nos da el caudal? Yo supongo que se tiene que ir a calentar. Nos lo da el panel. Claro. El panel. Es decir, el rendimiento del panel. Y dice el fabricante, si a mí me calculas 40 litros, con 40 litros, funciono bien. Lo que digo, te hablas con los ensayistas, por ejemplo, de Saunier o de Viesma, y dicen, nosotros hemos puesto 15 litros, ya hemos puesto 125 y no notamos cambios significativos en el rendimiento del panel. Panel. Entonces, tampoco hemos resultado costado. Tampoco hemos resultado costado. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando vamos a tirar con tuberías, sobre todo, por ejemplo, cuando hay que hacer grandes diámetros, es decir, eh, cuidado, a ver si me voy a poner un diámetro así el gordo, y lo voy a meter en hierro negro, en acero negro, cuando pueda un diámetro más pequeño, que se puede soldar de otra manera. Entonces, ahí hay que volverse locos. Claro, cuanto más material pongas, más caro te sale. O sea, hay que llegar, entonces, el elemento crítico es el panel, o sea, la dimensión del panel y el fabricante. Con 40 litros sería una cosa adecuada. Sobre eso calculamos tuberías, diámetros de tuberías, y eso nos lleva luego a diámetros de espesores, o aislamientos. Cada tubería lleva a su aislamiento, o sea, por el diámetro que tiene. Y el tamaño de la bomba. Y, evidentemente, la bomba. Que la bomba tiene que ser capaz de moverse el caudal. Por eso digo, que si yo en un momento de mirada tengo 5 baterías de paneles, y por un mantenimiento quito una, yo le bajo un punto a la bomba para equilibrar un poco ese caudal. Y ya está. Un elemento más que lleva, un caudalímetro. Vale. El caudalímetro es un elemento de lectura. Aquí lleva un tornillo, que ya lo habremos, cuando lo pongamos en marcha, que podemos subir y bajar el caudal con esto. No es un elemento de regulación. El caudal se regula diseñándolo. Aquí puedes hacer pequeños ajustes. Pero, no se puede utilizar esto como regulador de caudal. ¿De acuerdo? Porque esto es un estrangulador. Ni más ni menos. Entonces, es un tema muy local. ¿Vale? Más cosas que tenemos aquí. Hemos hecho el corazón, las tripas, que son las tuberías, el depósito de acumulación y la captación. Y lo siguiente, el cerebro. La centralita. Los sistemas solar estérmicos funcionan de la siguiente manera. Bueno, se llaman módulos de control diferencial. Son muy sencillos. O sea, los hay luego, que tienen salida a señal de telefonía para darte datos en remoto y poder controlar en remoto. Pero el concepto es muy sencillo. Se alimentan de dos formas. Dos sondas. Una sonda que va al campo de captadores a la parte superior, es decir, a la salida caliente, donde esté. A la de allí. A la sondita. Cuando hemos visto aquí el tubo vacío, al agujerito. Ahí, una sonda. Y nos marca la temperatura. Y la otra sonda, al tal que la acumulación. ¿De acuerdo? Lo normal es que esté puesta en la sonda en los dos tercios superiores. Aquí, como hay varias sondas, podemos comprobar cómo funciona la instalación. ¿Y qué hace el módulo de control diferencial? Código técnico lo dice que cuando la diferencia de temperaturas entre la parte de arriba de captadores y el sensor del acumulador sea 7 grados o mayor, arranca el corazón de la instalación. La bomba. Se pone en marcha. Se pone en marcha la bomba. Punto. Siempre que haya diferencia de temperaturas, siempre hay. Independiente de que haya consumo, haya lo que haya. Da igual. Arranca. Es decir, seguimiento de la instalación. En una centralita suelen aparecer parámetros que tú puedas poner de temperatura, de velocidad, de lo que te la gane. Y para ejercer, por ejemplo, queremos poner, yo que sé, un sensor de temperatura exterior. ¿Para qué? Para que si el riego de la luz me arranque el sistema de la embaj. Vale. Y que tenga aquí un monitor que me diga. Un chimato. A los 3 grados ya se arranca el drive-back. O que está funcionando el drive-back. Entonces, vamos a hacer la pequeña cosa. La sacamos. Es que no quiero sacar, no voy a romperlo. La sonda 1 es S1, es la del panel. La que vendría del panel. La que vendría del panel. Entonces, tendríamos que conectar la sonda 1 al panel. O en serie, un equipo auxiliar. Eso sí. Instantáneo. El tipo que sea. Instantáneo, pero no hay mucha agua. Pero no dentro. Porque dentro lo que haces es el celular. Si yo entro con agua caliente. Y estaba con agua caliente, porque me la he adelantado. ¿Qué hago? Vuelvo otra vez caliente para acá. ¿Dónde está el rendimiento? ¿Cómo entrego? Si no puedo entregar. Si ya no tiene caliente. Es decir, lo que hacíamos las centralitas son progresivas. Pues encima son muy eficaces. Porque claro, solo calientan lo que necesitas. Por ejemplo, las caderas de gasol anteriores tenían una boquilla de un paso de uno. Y cada vez que arrancaban, hacían ¡BUM! Para que fuera para adelantar, un bajo de culín de agua. Pero hacían ¡BUM! No, ahora las caderas vuelven a hacer. Y casi me arrancan. ¿Por qué? Me dan dos grados. Nada más. Entonces, eso es muy bueno. Porque claro, si yo por ejemplo, estoy al cabo de año con un equipo de estos produciendo el 80% del agua caliente que necesita una familia, la cadera solo da el 20%. Y ese 80% lo que hago es amortizar y ahorrarla en la instalación. Ahora, si el equipo de auxiliar lo que me está haciendo es joderme la instalación... Sí, vamos, que tener otro depósito eléctrico detrás no es una solución. No es la solución. O sea, didácticamente sí porque, claro, aquí no vas a poner un calentador de gasco a la bombona. No, ya. Esa es la puñeta. Esa es la puñeta. ¿Hay otro depósito? Sí. Vale. Abríamos esta llave. Vale. Tendríamos que tener aberta esa. Esa. Y entraría agua. ¿Pues cuánto de aquí? Jesús, no hace falta un alargador o algo, ¿eh? Porque tengo 50 años por aquí. Y este, este enchufe no es... Tiene que, o sea, hay que llenarle entero. Sí. Entonces, primero tenemos que apuntar todo el aire del depósito. O sea, tendría que estar lleno este y ese a la vez. Ahí, 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 ahí. Claro. ¿Me explico? Vale, o sea, que igual que el aire pase por aquí no importa. No pasa nada, no, no pasa nada. Ah, vale, vale. Es solo cuando está presionizado. Hay que restar todo el aire. Entonces, para no llenar este, lo que hacemos es que sacamos el aire por aquí. Lo que pasa es que tenemos que poner aquí una llave de corte. Lo único, no vamos a llenar los dos termos. Entonces, si los llenásemos, si los llenásemos, esta salida iría a la entrada del agua fría del auxiliar, que es el que tenemos detrás. Al no llenarlo, esto ya sería el circuito secundario. Por ejemplo, la ducha. Ahora, ya hemos enchufado esto. Tenemos la presión de red, ¿vale? Y vamos a poner que son 4 kilos, lo que nos da el canal de Isabel Segunda aquí. Yo tengo un manómetro aquí. ¿Y yo tengo un manómetro aquí o aquí? No, no es el punto. Perfecto. Y yo ahora, ahora mismo tengo 5 kilos de presión ahí metidos. Vale, pum, acá pon. Y veo que no hay fugas. Y yo, en cuanto abro aquí, ¿qué sucede? Lo que intentan las presiones es desequilibrarse. Entonces, como aquí tengo aquí, tengo 1, 1 o 0 algo, y aquí tengo 5, cuando haya abro aquí, el manómetro irá, tenderá a 1. Pero en cuanto cierres... En cuanto cierres, pon la suerte de 3 para arriba. A los 5. Claro. Bueno, a los 5 no. Si tengo cerrado ya no serán 5. Bueno, no, digo que tengo abierto. Ah, claro, claro. Exactamente. Si yo tengo cerrado como tengo ahora, se cerrará lo que tenga. Claro. A donde se... Porque en el momento esté a 1, cuando cierres, volverá otra vez a 3. Exactamente. O sea, empieza a bajar. Empieza 5, 4, 3, 2 y corto, se quedan 2. Si sigo bajando... No, pero en cuanto abres, has dicho que baja más. Y cuando cierras, se recupera. No, pero claro, si estuviera metido a red. O sea, si estuviera abierto a red. Claro, porque volver otra vez a meter los 5 de red. Bueno, si no, va bajando progresivo y... Progresivo, donde se quede cortado, se queda. Ah, vale, vale.